Y hoy celebra Hato Grande Hoy con un super premio también en efectivo Que se lleva el conjunto de la Unión Catracha Nuevamente segundo campeón consecutivo Tanto afuera como adentro Y el conjunto de la Unión Catracha Que hace la diferencia El conjunto de la Unión Catracha Viene a la instrucción Viene el mero mero jefe El capitán de la Unión Catracha Y vamos a lo que es a llamar al capitán Para que así levante la copa Y coronarlo como campeón a capitán De Unión Catracha Vamos a ver quién sería Bueno, el mero mero dice ¿A quién se le entrega el capitán? ¿A quién le llega? Ahí está el jugador, la foto oficial Para el conjunto de Unión Catracha Y así señoras y señores Coronamos al campeón El aplauso fuerte para Román Catracha Vamos a la foto oficial Por parte de...